Y básicamente nosotros si ejecutamos aquí en la terminal make tests, veis que están fallando un montón, tenemos un montón de 500 en estos endpoints, sobre todo en los funcionales. Si os fijáis, casi todos son los de funcional y si utilizamos el debugger, por ejemplo, nos vamos aquí al de createCustomer y ponemos aquí un breakpoint, bueno, aquí en el response y escuchamos y vamos a ejecutar esta clase, por ejemplo, o este test. Vale, vemos que ahora en la respuesta, en el response data, tenemos un access denied, vale, entonces lo que está pasando aquí es que antes estos endpoints eran públicos, pero desde que metimos la autenticación por JSON Web Tokens, todo lo que empiece por barra API va a estar detrás de ese firewall. Y entonces ahora todos los tests van a fallar porque nosotros aquí, el usuario con el que nos estamos autenticando, vale, si os fijáis, simplemente tiene el content type application JSON, pero no le estamos pasando el token. Entonces lo que podemos hacer aquí es inyectarle como en los headers otro parámetro que sea el authorization. Entonces, para ello, lo que podemos hacer aquí, vamos a ver, creamos al cliente, vamos a buscar al usuario, bueno, primero deberíamos crearlo. Vale, voy a probar primero a crearlo porque no quería meterme con el tema de fixtures ahora, que es básicamente, pues eso, meter un usuario en la base de datos de testing para testear. Y lo que voy a intentar hacer es no utilizar fixtures y hacerlo yo todo manualmente. Entonces, por ejemplo, yo, un usuario, por ejemplo, el admin, puedo decir que es igual a new user, perdón, employee. Vale, aquí le vamos a dar un ID. Vale, aquí admin y el email admin arroba api punto com. Y ahora para la contraseña, vale, lo voy a hacer todo aquí y luego ya refactorizaré, vale, porque lo estoy haciendo así un poco sobre el tema. Y aquí vamos a ir a la marcha para ver cómo podemos hacerlo. Y entonces yo aquí el password hasher sería igual a, creo que aquí podría hacer un static get container get y aquí podría decir password hasher interface vale hash password for user vale esto lo tengo que poner después vale primero creamos al admin si recordáis y ahora lo que tenía que hacer es una vez tengo al usuario encriptar la contraseña entonces aquí le voy a pasar a este admin y como contraseña la que acabamos de crear aquí a ver vale algo así password hasher así más bien la contraseña la voy a generar y ahora se la voy a asignar vale voy a decir que admin set password y la que acabo de crear o sea una contraseña encriptada esto en principio no me hace mucha falta porque lo que voy a es a generar un token e incluso ni siquiera lo voy a persistir vale creo que simplemente con creo que simplemente necesito crear un usuario ni siquiera necesito ponerle la contraseña contener el usuario yo ahora que lo que podría hacer es json web token igual a estático que es container y aquí haría un get de json web token y aquí podría hacer un create para este admin vale esto me daría un token válido para este usuario admin lo único que necesito es un token válido pero no sé si funcionará así vamos a probarlo y entonces aquí lo que haría es es el client set server parameters y aquí lo voy a poner los dos vale lo voy a poner por una parte este y por otra parte creo que es http y aquí podemos hacer por ejemplo y le pasamos a ese token lo que pasa es que creo que sí que al final me va a fallar porque este usuario al no estar en la base de datos va a fallar cuando intente recuperarlo entonces aquí a lo mejor tengo que hacer algo así empleo y repositor y y hacer un save de admin vale para que lo guarde en la base de datos en este caso sería la base de datos de testing y a partir de ahí genera el json web token y metérselo en las cabeceras entonces aquí llegados a este punto tendríamos a este client que estaría autenticado vale le puedo poner incluso cambiarle el nombre y que sea admin y creo que de momento podemos probar así a ver si me lo ha cambiado en el resto sí vale vale entonces vamos a probar aquí con el de bagger vale entonces si os fijáis aquí estamos creando el cliente bueno esto me sobraría lo va a sobre escribir después no pasa nada y entonces aquí estoy creando el admin veis estoy creando esta contraseña aquí encriptada se la estoy seteando y lo estoy guardando y esto lo que me interesa saber es si se ha venido aquí a empleo y dv test no vale me lo está guardando seguramente aquí vale tenemos que ver bueno parecen distintas verdad o sea esta acaba déjame refrescar ostras me la está liando aquí el macro hoy vale por lo que estoy viendo la contraseña es distinta pero por alguna razón no me la ha guardado en la de testing vale si tengo ahora tengo al usuario y ahora en response data mapping excepción vale creo que aquí me está dando el mismo problema se acordáis de lo del entity manager vale de alguna forma entonces dejadme ver aquí en customer no y en customer tv no vale vale el problema que tengo aquí es que estoy creando el empleado y lo estoy guardando y este empleo y repositor y vale creo que en vez de utilizar la interfaz voy a tener que utilizar el doctor en empleo y repositor y vale a ver si así lo guarda porque en teoría este le estoy indicando que utilice el empleo y entity manager pues no sigue dando el mismo problema de class customer domain model customer was not found vale que estoy haciendo un endpoint vale que estoy haciendo un endpoint i vale vamos a ver si estamos llegando aquí vamos a utilizar un poco de debugger y bueno también está bien que nos dé este error ahora porque así ya podemos ver a la hora de trabajar con este tipo de arquitecturas los problemas que se nos plantean vale si os fijáis ahora aquí estoy en el en el caso de uso de crear un cliente y esto en teoría lo ha creado bien porque es lo que le estoy pasando lo guarda y aquí está dando la excepción vale mapping exception vamos a revisar entonces la configuración de nuestros entity manager veis exactamente lo que nos está pasando no a la hora de persistir el cliente de alguna forma es como si estuviera intentando utilizar el default entity manager que en el último stream lo habíamos cambiado al de empleo y en vez de al de customers entonces vamos a ver si por aquí en la configuración se nos ha pasado algo veis os acordáis que habíamos cambiado esto de customer a employee pero de alguna forma ahora esto está intentando hacer la operación con el empleo y entity manager y nosotros si nos vamos a empleo y repositor y vámonos a ir entonces al módulo de customer y aquí en el doctrine customer repositor y vale creo que el problema puede estar aquí veis porque tendría que ponerle aquí customer entity manager al igual que hicimos en el de empleo y vale entonces ahora con esto en teoría debería funcionar vale ahora lo está haciendo bien y en response data tenemos la información vale entonces bueno está guay que nos pasen estas cosas en el streaming porque aparte podéis ver exactamente qué es lo que está pasando y la complejidad que añade trabajar con este tipo de arquitecturas las ventajas que tiene ya las vimos en su momento que es que si luego uno de estos módulos nos lo queremos llevar a un microservicio va a ser muchísimo más fácil pero ya veis que para empezar un desarrollo que es una aplicación súper sencilla estamos haciendo como ver que vale esto podemos hacerlo perfectamente en un monolito pero bueno así nos vale de ejemplo entonces para repasar lo que hemos hecho es simplemente al igual que hicimos en el doctrine employee repositor y que le decíamos exactamente cuál es el entity manager que queríamos utilizar pues lo mismo hacemos para el doctrine customer repositor y para que utilice este entity manager y de esta forma ya está funcionando lo que quiero ver ahora aquí es en empleo y que no me lo ha guardado o sea está funcionando el test porque tengo un toque en válido pero de alguna forma no lo está persistiendo y si mal no recuerdo no habíamos hecho nada para que no se persistieran sabéis de utilizar estas librerías que lo que hacen es hacer transacciones ah vale porque tenemos el bundle este de dama vale vale bueno pregunta walter en los tesora podría seguir apuntando el interfaz sí claro ahora sí que podemos cambiarlo vale me acabo de dar cuenta que hemos instalado este este doctrine test bundle que no sé si os acordáis que os había dicho que la idea era instalarlo porque lo que hacía esta extensión o sea este bundle era que en vez de trabajar con la base de datos lo que hacía era cuando vosotros ejecutáis un test hace todas las operaciones en base de datos o sea hace todo en un commit y luego cuando terminan los test hace un rollback y entonces lo que nos permite este bundle es que no utilizamos directamente la base de datos y que un test no dependa de otro entonces para cada test tenemos que preparar los datos que nosotros queremos ejecutar el test y después se va se va a revertir dejadme utilizar de nuevo el debugger y hacer este cambio aquí vale volvemos a utilizar la interfaz aquí esto podemos quitarlo vale y lo que quiero ver es si cuando hago este save realmente se está guardando aquí o si simplemente lo mantiene en la transacción vale porque me interesa saberlo vale se hace el 6 y si ahora vengo empleo y vale no lo está guardando vale lo mantiene en una transacción entonces bueno simplemente tenerlo en cuenta que si yo ahora por ejemplo en el php unit punto dist comentó esto y ejecuto de nuevo el test en teoría lo debería guardar veis entonces tened en cuenta que tenéis dos formas de hacerlo una es sin esta extensión que vimos en su momento sin este doctrine test bundle y lo que va a hacer es que cada vez que hagáis una operación que trabaja con la base de datos va a lo va a persistir y de hecho fijaos ahora si me vengo aquí a customer dv test no hay ningún cliente pero si ejecutó el test ahora cuando yo hago aquí el 6 vale si me vengo a customer lo voy a tener vale entonces esto es lo que está haciendo es escribir directamente en la base de datos esto para desarrollo está guay porque podéis ver los datos directamente pero el problema es que suele pasar en algunos proyectos que lo que lo que tenemos a hacer es que un test dependa de otro que significa que nosotros por ejemplo ejecutamos un test que va a crear un a un cliente y podemos caer en el error de que cuando hagamos el test para actualizarlo intentemos actualizar este cliente que ya hemos creado cuál es el problema de esto que los test deberían poder ejecutarse en cualquier orden sin fallar y el problema que tenemos es que si nosotros hacemos el test para actualizar un cliente basándonos en este si cambiamos el orden de los test y primero hacemos el update va a fallar porque no hay ningún usuario en la base de datos y ese es un problema muy grande y pasa en muchos proyectos sobre todo en grandes empresas en la que se crean las suites de test dependiendo unos de otros y luego cuando hay un pequeño cambio en alguna tabla en alguna entidad o en algún en los fixtures empiezan a romper todos los test por todas partes entonces yo lo que suelo hacer en mis proyectos es utilizar esta extensión que como yo os dije lo que va a hacer es una transacción o sea va a hacer el commit de ese usuario que se debería persistir por lo tanto cuando yo intente usar ese token para ese usuario en teoría va a existir y cuando termine de ejecutar todos los test hace un rollback y no escribe nada en la base de datos esto va a hacer que los test sean mucho más rápidos y os va a ayudar a que vuestros test no dependan unos de otros vale esto también es muy importante de hecho me alegra que haya salido justo ahora porque no me acordaba que había instalado esta extensión aquí vale entonces vamos a borrar esto y lo vamos a dejar así entonces vamos a nuestro test otra vez y si os fijáis yo aquí no he hecho nada para crear al test o sea no he hecho nada para crear un usuario simplemente estoy probando a crearlo pero lo que debería hacer aquí en teoría es borrarlo al final en principio vamos a dejarlo así vale si habíamos hecho esto veis al utilizar este bundle lo que tenemos que hacer es por ejemplo para actualizar a un cliente es primero crearlo luego lo actualizamos con lo que queramos comprobamos que todo haya ido bien y después deberíamos eliminarlo pero bueno como estamos utilizando este bundle aquí en teoría debería eliminarse el usuario al terminar de ejecutar el test vale o sea que no necesitamos un delete customer de hecho no lo hemos creado vale entonces ahora que tenemos esto funcionando vamos a probar entonces los test de nuevo pero sin el debugger a poder ser vale siguen fallando algunos vale error creating customer test delete customer vale vamos a echar un vistazo a porque está fallando vale bueno aquí crearía el usuario eso ya podemos quitarlo create customer vale ahora está funcionando bien y me interesa venirme aquí al response ha hecho el delete y en response vale tenemos un 204 no content vale este está bien vale o sea que pasa pero si los ejecuta todos falla vale es decir si ejecuta todos los test de golpe me falla en el delete customer controller test vale voy a utilizar el debugger entonces vamos a ir a breakpoints y lo vamos a poner aquí vale escuchamos y los ejecutamos todos esto es uno de los de los principales problemas con el tema de test funcionales y que os va a pasar muchas veces que cuando ejecutáis uno solo va a funcionar bien y cuando ejecutáis muchos a veces suele dar algún tipo de error y de buggear esto es bastante complicado vale porque a veces depende un poco de cómo utilicéis el setup y el teardown y bueno es un poquillo complejo vale vale ponerle jose luis riego podría ser una dependencia de test como acabas de explicar si no más que una dependencia es porque a veces como se ejecutan todos yo lo que estoy haciendo aquí que es lo que suelo hacer para optimizar la memoria es utilizar un cliente como estático y esto que significa que si os fijáis yo aquí estoy comprobando si es nul en cada vez que se ejecuta el método setup y esto porque es porque al ser un al ser un estático va a permanecer en memoria y esto significa que cada vez que cuando yo ejecute el primer test se va a crear este admin y luego todos los test que utilicen admin para hacer peticiones van a ser el mismo que ya está guardado en memoria si utilizar un dis admin en vez de self vale en vez de ser estático lo que haría es que cada vez que ejecutara un test se crearía una instancia de admin y esto si tenéis por ejemplo 200 test funcionales que hacen uso de este admin acabarías con 200 instancias de este admin vale y esto ocupa muchísima memoria y aparte hace que vuestros test vayan más lentos lo que tengo que comprobar aquí es que esto se esté ejecutando correctamente vale entonces vamos a hacer ahora el el debug vale veis estoy aquí y entonces en this admin tengo el usuario y vamos a ver aquí internal request vale estoy haciendo un get vale entonces ahora si me meto aquí dentro lo que voy a hacer es un post y response vale me está dando invalid credentials vale y esto es bastante raro veis entonces aquí el error que me está dando es que cuando intento crear este cliente para este test o sea cuando intento crearlo para luego ejecutar el test de eliminarlo las y las credenciales son inválidas y entonces no sé si será porque vamos a ver vamos a ver vale tengo el token correcto pero creo que me parece que al hacer el rollback se pierde su usuario vale creo que el problema está en que se ejecutan todos los test se ejecutan los del create y cuando pasa el del delete el usuario ya se como se hace el rollback de la transacción el token sigue siendo válido pero ya no existe su usuario en la base de datos porque ya se ha hecho el rollback vale no sé si me explico entonces lo que voy a intentar hacer ahora para ver si lo soluciono vamos a ponerlo fuera con el vale entonces si no existe el cliente el admin que no cree y si existe que genere un usuario y que ese admin sea ese usuario con ese token vale entonces así de esta forma la primera vez se va a crear y después se le va a setear vale esto de todas formas ya os digo que lo estoy probando porque me apetecía hacerlo de una forma distinta como lo hago habitualmente y así lo vemos juntos en el stream y entonces si ejecuta ahora todos los test pasan todos vale vamos a instalar primero los paquetes así que aquí lo que vamos a hacer es un yarn ad y tenemos redax por una parte por otra lo que vimos del next redax wrapper y bueno voy a instalar también algunas librerías que nos van a hacer falta como el odash que esto esta librería nos va a permitir almacenar en cada cierto tiempo el estado de nuestro reducer en el local storage vale lo que podemos decirles que cada segundo persista lo que tenemos en nuestro estado en el local storage esto lo que nos va a permitir es que si hay algún cambio y el usuario por ejemplo refresca el navegador como se está guardando cada segundo vamos a tener el último segundo de ese estado nosotros como sólo vamos a almacenar el token y el email y poco más pues no sería muy crítico pero bueno simplemente que os quede de ejemplo y react redax vale ahora que ya hemos instalado esto lo que voy a hacer es crear ese reducer que yo os digo hay varias hay formas nuevas de hacerlo pero bueno yo lo voy a hacer como lo hice en mi último proyecto que lo hice así un poco rápido y la verdad es que funciona prácticamente igual o sea que tampoco es que sea algo súper importante entonces vamos a venir aquí y dentro de src voy a crear una carpeta redax barra reducer vale y entonces aquí lo que voy a hacer es crear un archivo que se va a llamar out js que va a hacer va a ser mi reducer entonces bueno los que ya hayáis trabajado con reducer sabréis cómo funciona pero bueno yo lo voy a ir haciendo poco a poco y explicaros un poco cómo la metodología que hay que quede detrás de esta técnica entonces primero voy a crear unas constantes en este caso la primera lo voy a llamar safe user y aquí tenéis que ponerle un identificador único en este caso podemos ponerle code nip barra y safe user vale luego tengo otra const que va a ser from local storage y aquí lo mismo code nip esto es como una especie de nip space vale tiene que ser único y luego voy a poner otra que sea por ejemplo logout así y entonces ahora pues tenemos que crear una constante que sea nuestro initial state y lo que voy a hacer es básicamente crear un objeto vacío y entonces ahora aquí es donde viene la magia diríamos lo que voy a hacer es crear una constante que va a ser un out reducer y esto va a ser una función que va a tener un state que va a ser igual al inicial state vale si no tiene ningún valor y va a recibir una acción o una acción vale vale y entonces aquí voy a hacer un switch de acción punto type aquí como estoy utilizando javascript es un poco complicado de entender que a qué estoy accediendo pero con type script este acción tendría una estructura y entonces ya sabríamos qué atributos tiene vale entonces de momento como yo no tengo mucha experiencia con type script lo vamos a hacer en javascript pero bueno no es como es una aplicación sencilla tampoco es que sea que tenga mucho misterio entonces aquí lo que voy a hacer es que en el caso de que sea mi safe user o sea dentro del objeto de acción el type va a poder ser safe user from local storage o logout entonces en el caso de safe user lo que voy a hacer es retornar el estado actual vale esto va con el tema de inmutabilidad lo que tenemos que hacer es crear un nuevo estado no modificar el que ya existe y aquí lo que voy a hacer es por ejemplo que el id del usuario que lo tenemos en el token y lo vimos en el streaming pasado va a ser pues acción acción payload id vale lo mismo para el email acción payload email y para el token lo mismo acción punto toquen vale en este caso no lo voy a poner dentro del pelo sino que va a ser simplemente así vale esto para el caso de safe user para el caso de from local storage vamos a devolver el estado actual y vamos a sobre escribir entonces aquí me voy a copiar esto y simplemente va a ser acción values y así acción values toquen vale esto ya lo veremos después cuando lo probemos cómo funciona y para el caso del logout lo que vamos a hacer es devolver un objeto vacío vale que va a ser como el initial state entonces cuando hagamos un logout lo que vamos a hacer es borrar tanto el id como el email como el token que tenemos almacenados y de esta forma pues cada vez cuando queramos hacer una nueva petición va a fallar porque no tenemos token y entonces ahora aquí tenemos que hacer un export default out red user y ahora vamos a exportar las acciones entonces tenemos por una parte el save user que hemos visto que es el primero y esto va a ser igual a una función que va a recibir por una parte el token y por otra parte el payload que viene en el token y entonces esto el tipo va a ser save user vale entonces aquí veis que lo que estoy haciendo es que cuando se llama este save user el type va a ser este y eso es lo que vamos a comprobar aquí veis action punto type pues va a ser la acción que en este caso es save user y el atributo type va a tener este valor y después el token va a ser igual a ese token que le estamos pasando aquí como parámetro y el payload lo mismo vale entonces cuando llame esta acción el action type va a ser save user y entonces acción punto payload vale punto id o sea yo en este payload voy a tener un id un email y lo voy a guardar y luego voy a tener el token aparte que va a estar en este atributo vale entonces export cost from local storage y esto lo que va a recibir son los valores y entonces el type va a ser from local storage y values va a ser igual a values que es el parámetro que le estoy pasando a la acción y por último el logout que no va a recibir ningún parámetro y eso lo va a tener el type que va a ser logout vale entonces esto sería un reducer básicamente sé que ahora hay una API en la en la última versión de react que es como el use reducer que ya es un hook propio de la de react que hace prácticamente lo mismo pero un poco más sencillo y podéis utilizar reducers en partes concretas de vuestra aplicación porque aquí lo que estoy haciendo es manejar como una especie de estado global de la aplicación vale entonces continuamos ahora y entonces ahora aquí en mi app js voy a tener que importar más cosas entonces voy a importar de redux el combine reducers voy a utilizar este legacy create store porque es como se hacía antes y como lo sabía hacer yo sé que ahora hay un create store que funciona distinto pero bueno no lo he probado y esto va a ser as create store vale y aquí el combine combine reducers creo que empieza con c aquí combine reducers con c minúscula vale después voy a importar out reducer del archivo que acabo de generar y las acciones de frontlocal storage y logout también voy a importar que lo vimos en nuestro storage service vale tiene que ser punto punto barra src service storage storage service y de aquí voy a utilizar el load state y save state vale y ahora de la librería sea de lodas que instalé voy a importar el trotel de lodas barra así bueno aquí no sé si había configurado el tema del intern pero seguramente si hago aquí un yarn format fix puede ser vale sí que me lo sí que me lo hacía vale pues lo haremos al final entonces ahora que tenemos esto vale hay que crear un root reducer esto está todo en la documentación pero bueno lo voy a ir haciendo porque si no voy a tardar mucho entonces el root reducer aquí podéis combinar varios yo de momento solo tengo uno voy a utilizar ese combine reducers que he importado y le voy a decir que el out va a ser igual a mi out reducer ahora voy a crear un store con el create store que también hemos importado de redux y le voy a pasar el root reducer y ahora voy a hacer una constante que es make store aquí lo que estoy es voy a crear ese grupper que os comentaba para utilizar redax con next js y esto va a ser una función que le voy a pasar este store de aquí vale y por último voy a crear el grupper que va a ser create grupper ah bueno no lo había no lo había importado y lo voy a pasar ese make store vale es un poco complicado de hecho la primera vez que lo hice yo me resultó un poco difícil porque es una metodología distinta a lo que se suele utilizar en backend con php y bueno pero bueno ya os queda aquí el ejemplo también y entonces lo que voy a hacer es un lot state que es ese método que tenemos en nuestro local storage y esto lo que voy a hacer es punto den y esto va a tener un state y entonces aquí voy a decir que si undefined es distinto de state porque podría darse el caso de que sean defined si recordáis aquí teníamos la opción de que podría devolvernos undefined sobre ciertas condiciones o excepciones entonces aquí si es distinto de undefined and store dispatch y aquí vamos a hacer un from local storage de state out vale esto después lo vamos a ver en lo vamos a probar y veréis a lo que me refiero aquí lo único que estoy haciendo es que voy a tener un método load state que va a recibir un estado que puede ser undefined o no en el caso de que no sea undefined lo que voy a hacer es un dispatch de from local storage que esto lo que va a hacer es buscar en del local storage dentro de state en la clave out que si os fijáis es esta que tenemos aquí en el reducer y va a popular la información esto es para el caso de use que os decía de que si un usuario refresca el navegador lo que vamos a hacer es cuando se refresca el navegador se va a ejecutar este load state y va a cargar el estado que tengamos en el local storage entonces así seguiremos teniendo el token y toda la información que queramos vale esto por aquí y bueno tenemos que hacer el catch que tiene error y de momento vamos a poner simplemente el error y entonces ahora que tenemos esto lo que nos falta es utilizar esa librería que os dije de lodas para persistir este estado siempre que hay un cambio o cada segundo entonces lo que voy a hacer es un store.subscribe y aquí voy a llamar a ese throttle vale y entonces aquí voy a hacer un save state que si recordáis lo tenemos en nuestro reducer y esto va a recibir como parámetro y esto va a recibir como parámetro out y store get state out vale es bastante lío pero no os preocupéis y lo que voy a hacer aquí es decir que se ejecute cada segundo bueno creo que es en el es aquí es el wait number aquí a ver dejadme pegar esto así bueno vamos a dejarlo así porque no sé si esto ha cambiado pero bueno ya lo probaremos y entonces bueno con esto ya tendríamos toda la parte de configuración lo único que me preocupa es esto de aquí porque este options aquí me pone el wait vale pero si lo pongo me falla bueno vamos a dejarlo así entonces ahora lo que voy a hacer aquí si os recordáis lo que habíamos hecho es poner nuestro base url para apuntar a nuestra API pero aquí podemos hacer más cosas por ejemplo yo aquí puedo intentar obtener el token de mi store y para ello puedo utilizar el use selector vale que es de react redax y entonces aquí esto va a tener un state y entonces de state.auth.token puedo obtenerlo vale vale y entonces ahora algo que podría hacer aquí en los defaults de axios en headers authorization podría hacer algo así vale que por defecto si tengo un token pues que se lo asigne a la cabecera de autorización y así todas las peticiones que haga a endpoints protegidos van a llevar este token vale este combine reducers vale y ahora me falta la parte del grupper o sea yo ahora aquí tengo que crear un provider un provider pasarle el store que acabo de crear vale y después aquí abajo en el export default my app lo que tengo que hacer es export default el grupper que lo creamos antes es with redax a my app vale a ver si ahora sí bueno tenemos que revisar esto de combine reducers vale vale la reducer tiene un inicial state vale creo que lo que tengo que poner aquí es otra acción que sea el default que simplemente devuelve el estado vale esto me está dando un error vale creo que tenemos un problema aquí en algún import vale no sé si es porque ha cambiado algo de aquí vale a ver tengo el combine reducers este también está bien creo que es por esto vale ahora sí que está bien lo había importado mal vale era de sin las llaves y ahora ya funciona vale entonces ahora tenemos esto aquí y lo que tenemos que hacer de momento no estamos haciendo nada porque lo único que está intentando es cargar del local store vale si venimos aquí a application por ejemplo veis que ahora tenemos aquí un state vale o sea que esto ya lo ha guardado pero lo que voy a hacer es borrarlo y refrescar vale fijaos que no está haciendo nada me estoy logueando pero no estoy almacenando nada en el local storage porque porque hemos preparado toda la lógica pero si venimos aquí nuestro index aquí lo único que nos quedamos fue con este console log de payload vale tenemos la respuesta tenemos el token y tenemos el payload y lo único que tenemos que hacer ahora en nuestra acción de login es hacer ese dispatch y guardarlo en nuestro en nuestro reducer y ahí una vez lo guardemos en el reducer lo que va a hacer este esta librería de lodas que hemos instalado es persistirlo al cabo de un segundo en nuestro local storage entonces vamos a ver vale es tan sencillo como aquí tenemos que utilizar un otro hook que es el dispatch entonces aquí arriba lo que puedo hacer es const dispatch igual a use dispatch de react redox acordaos y entonces ahora que lo que tengo que hacer es un dispatch de esa acción nuestra acción en este caso era un save user y esto recibió como primer parámetro el token y como segundo parámetro el payload vale entonces este recordad que este save user lo que iba a hacer es guardar en nuestro reducer esos valores del payload y del token y luego nuestra la librería está de lodas lo que va a hacer es persistirlo en el local storage entonces simplemente con este cambio ya sería suficiente como para almacenarlo en nuestro local storage vale vamos a venir aquí volvemos al login vale no había puesto el navegador perdonad simplemente os comentaba eso de que aquí en application no tenemos nada y ahora y ahora al hacer login veis si os fijáis tenemos un state ya tenemos un state con una clave out y tenemos el id y el token vale el email no lo tenemos porque no sé si teníamos el email guardado perdón perdón en el token o si se llamaba así vale se llama username perdón vale entonces tenemos que venirnos aquí a nuestro reducer y aquí en vez de ser values email va a ser values username y lo mismo aquí vale para que almacene el username en vez de email que no existe vale yo con esto creo que ya estaría entonces ahora si volvemos a nuestro navegador voy a borrar esto todo vale hacemos login y ahora si tenemos state fijaos tenemos el email ah bueno esperad que seguramente lo está tapando mi cámara aquí lo podéis ver mejor vale estamos guardando una clave state el key es state y dentro tenemos un otro key out y tenemos nuestro email el id del usuario autenticado y el token entonces lo bueno de esto es que yo ahora puedo refrescar el navegador y lo que va a pasar es que nuestro reducer se va a popular con la información que tenemos aquí y